Yo soy aquel, el porquer, soy yo, y eres la estrella, el que es tu amor, el que quisiera ser tu amor, que tu amor se atreva a tu vida, al que eres con tu, yo soy aquel, que es tan boca, el que eres con tu, y eres la estrella, eres la estrella, eres la estrella, Но quiere te achievements en la noticia, Yo soy el amor Brasil para vivir, para morerte Me estoy aquí para adorarte Dios no hay a mí, no hay a mí, para decirte, que te mando a Dios, y a mí me llamo. Oye, que, por tenerte de hoy, oye, que, estando luego, no tiene la vida, oye, que, estoy, oye, que, estando luego, no tiene la vida, oye, que, estando luego, no tiene la vida, ¡Adi, cuando me déjate! ¡Mirá, mi amor, mi amor! ¡Adorá, mi amor! ¡Mirá, mi amor! ¡Adorá, 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 mi amor! Adorá, mi amor! $300 ¡Oh, guap, guap! ¡Otra! ¡Otra!